Ocho minutos pasan después de las doce de mediodía, si te damos la bienvenida, tenemos palabras en vivo en este momento. Así es, está hablando el jefe de gabinete, Agustín Rossi, precandidato también a la vicepresidencia, lo escuchamos. También la palabra del presidente en esto que son los... el último tramo de la gestión del presidente Alberto Fernández, el último tramo de la gestión del presidente Alberto Fernández, que también instó a todos los ministros a fortalecer todos los aspectos concernientes de la gestión, advertimos que estamos en un proceso electoral y ese proceso electoral tiene momentos en los cuales ya hay una veda sobre la posibilidad de inauguraciones y demás, el gobierno tiene en su carpeta una cantidad de inauguraciones y de aspectos de la gestión que tienen que ser comunicados, eso a partir del 18 de julio es el periodo de veda, así que vamos a ver de concentrar todo lo que podemos antes del 18 de julio y después obviamente cumpliremos con la veda correspondiente en cuanto a lo que significan inauguraciones y otros actos de gestión que están prohibidos por la ley electoral próximo a las PAS. Por lo demás, la verdad que ha sido una reunión muy importante, muy dinámica, escuchando fundamentalmente, como dije recién, al Ministro de Economía y al Presidente de la Nación. Buen día portavoz, buen día jefe de gabinete. Le quiero preguntar por la campaña electoral que ya ha comenzado y una duda que me surge, ¿cómo piensan convencer al electorado con un precandidato que como Ministro de Economía en el casi año que lleva de gestión ha duplicado la inflación? ¿Alcanza con agitar el fantasma del macrismo? Nosotros vamos a hablarle a los argentinos y tratar de establecer un diálogo con los argentinos a partir de la gestión y diciéndole la verdad a los argentinos. La realidad es que cuando uno analiza lo que ha sucedido en nuestro país, tiene que tratar de analizar la historia completa. Y la historia completa empieza el 10 de diciembre del 2019. El 20 de diciembre del 2019 no nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55% de inflación. A ese 55% de inflación hubo una serie de hechos, fundamentalmente este año, cuando usted visualiza lo que sucedió, para que no me digan que digo lo de la pandemia, la guerra, bueno, pero permítanme hablar de lo que significó el impacto de la sequía en la Argentina y analizar cómo ha sido la evolución de precios durante este año. Ustedes recuerdan que en el último trimestre del año pasado nosotros veníamos con una evolución de precios de los índices de inflación descendente. Claramente los precios, los primeros 15 días de enero de este año, se movieron más o menos al mismo ritmo que se venían moviendo en octubre, noviembre, diciembre. Se disparan en la segunda quincena. ¿Qué pasa en la segunda quincena? La economía en su conjunto toma nota, no de la sequía, sino de los efectos económicos de la sequía. Y dicen, le van a faltar 20.000 millones de dólares. No los tienen, van a tener que devaluar. Y los precios se adelantan en una devaluación que nunca sucedió. Y ese es el fenómeno económico, el hecho económico que hoy tenemos claramente en nuestro país. ¿Qué ha hecho el Ministro de Economía? Desde el inicio de su gestión, inteligentemente y con muchas medidas creativas, generar las condiciones para fortalecer las reservas. Porque la realidad es que cuando vos tenés un proceso de estas características, te faltan 20.000 millones de dólares, estás en un año electoral, todos los candidatos opositores te dicen que van a devaluar, bueno, te genera una situación compleja. ¿Nosotros qué hicimos? Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, la negociación con China, la negociación con Brasil, de ver de qué manera fortalecemos las reservas y podemos tener una economía y un nivel de reservas que tenga una mirada más rígida sobre la evolución del tipo de cambio en la Argentina. Entonces, la verdad que lo que le vamos a decir a los argentinos es esto. Le vamos a contar a los argentinos por qué es lo que está pasando hoy en nuestro país y también le vamos a contar a los argentinos qué es lo que pensamos de aquí para adelante. Porque nosotros, al contrario de lo que hizo Macri, que no hizo el gasoducto Néstor Kirchner en el 2019 por imposición del Fondo Monetario Internacional, nosotros a esa imposición del Fondo Monetario Internacional la desoímos e hicimos el gasoducto en este primer semestre. Y esto va a significar que en este segundo semestre nos vamos a ahorrar 2.000 millones de dólares en concepto de importación de energía. Y el año que viene van a ser 4.000 millones de dólares menos. Entonces, contemos la verdad. Yo tengo 20.000 millones de dólares menos de sequía, 5.000 millones de dólares de más que pagamos por la guerra, por importación de energía el año pasado, 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Entonces, vamos a hablarle a los argentinos absolutamente con la verdad. También le vamos a decir a la dirigencia opositora, porque parece acá que algunos hablan como si hubiesen nacido de un repollo. Estuvieron gobernándose hace 3 años y medio atrás. Entonces, cuando me hablan de que van a bajar la inflación, le voy a decir, pero Horacio, Patricia, ¿por qué no se lo dijeron a Mauricio?